Nos encontramos en esta mañana aquí en la dirección de Deportes, donde nos van a contar sobre las actividades que se vienen este fin de semana, que son muchas. Vamos a arrancar primero con el futsal que se viene ya para mañana sábado. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acompañándonos. Sí, la verdad que contentos porque mañana vamos a estar dando un puntapié inicial a lo que es una nueva actividad para nuestra ciudad, para todos los niveles, tanto sea para los chicos infantiles, formativos y para adultos, pero mañana se va a hacer algo que realmente venimos trabajando hace mucho tiempo. Acá estoy con el presidente de la Liga de Futsal, que se creó directamente de AFA, con el presidente de la Liga de Fútbol de Salto. Y bueno, un trabajo en conjunto que venimos haciendo hace mucho tiempo y que realmente mañana se va a plasmar en una acción que va a dar ese comienzo a que se empiece a realizar torneos, encuentros y todo lo que tenga que ver con este deporte, que es un deporte nuevo para todos nosotros, el futsal. Bueno, eso quiero que me cuenten un poco, ¿no? ¿Qué es específicamente el futsal por ahí? Para el que no lo juega, para el que no lo vio nunca, para el que no sabe de qué se trata, ¿dónde se va a realizar? Y además va a haber una charla informativa al principio. Exactamente. En principio, después de mucho tiempo y de algunas postergaciones por cuestiones climáticas y demás, podemos alargar lo que es el futsal, que lo vamos a hacer en dos etapas. La primera es una charla formativa para los profes y técnicos y todos aquellos que quieran incursionar en el futsal, que más allá que sea fútbol, es un fútbol distinto, es totalmente diferente, es otro deporte prácticamente, y AFA le viene dando realmente a través del Consejo Federal una importancia superlativa. El futsal se ha desarrollado a niveles realmente muy importantes en nuestro país, al punto de ser campeones y subcampeones mundiales, y es algo que viene con mucho auge. Nuestra ciudad no puede estar ausente. Elegimos en este caso el camino más largo, que es arrancar con los más chicos. Podríamos haber elegido... El más seguro. El más seguro. Pudríamos haber elegido otro camino, quizás, de poner en la pelota a rodar con gente más grande, pero elegimos el camino que creemos que es conveniente, arrancar con los más chicos. Por eso mañana vamos a tener las primeras formaciones para los... Como decía, para profes, técnicos. Ya lo hemos hecho con dirigentes, ya lo hemos hecho con árbitros. Venimos trabajando sin prisa, sin pausa, en silencio, pero con muchas ganas. Y mañana tenemos la visita, acá Jorge por ahí nos va a explicar un poco más, de la Liga Metropolitana de Fútbol. Con los chicos que ya vienen con mucho tiempo, con profes, con mucha experiencia. Y va a ser una jornada completa de educación, de trabajo para los profes y de la primer partido en nuestra ciudad, con el taller del municipio. A diferencia de lo que era el fútbol femenino, que encontramos que había una necesidad, acá es al revés, acá estamos creando un nuevo espacio. Por eso creemos que lo primero debe ser la capacitación y la educación. Muy bien. ¿Quiénes están invitados a esta jornada de futsal? Y además, bueno, esto, ¿no? ¿Quiénes van a visitarnos? Que también es importante. Bueno, como invitados, están invitados todas las personas que quieran concurrir. A las 11 de la mañana vamos a iniciar con una charla de capacitación para los árbitros, para todos los profes, para todas las personas que quieran vincularse a lo que es el mundo del futsal. Así que están todos invitados. Después vamos a tener un puntapié inicial con las autoridades antes de que se dé inicio a la actividad oficialmente. Y eso va a ser a través de la organización de la Secretaría de Deportes, la Municipalidad y la Liga, que estamos haciendo un trabajo en conjunto. Vamos a estar visitados por la Liga Metropolitana de Fútbol, que se radica en la Liga de San Vicente. Y que, bueno, gracias a que ellos ya están practicando todas las actividades, nos van a dar la posibilidad de visitarnos para que nosotros podamos poner en marcha nuestro fútbol de FUNSAL. Se da un caso muy especial, yo quiero agradecerle tanto al Intendente Municipal de Salto y a Camilo, como al Intendente Municipal de San Vicente, porque se da un caso muy especial. El Intendente de San Vicente es el presidente de la Liga. Es decir que en este caso, bueno, también con la Municipalidad acá trabajamos en conjunto y con ellos estamos haciendo también un trabajo en conjunto de Liga a Liga para poder tener este intercambio y demás, que también nuestros chicos después tendrán la posibilidad de visitarlos a ellos para jugar en otras canchas distintas y para ver una actividad distinta. Así que con esto quedan todos invitados para el día de mañana a las 11 de la mañana. Ahí dijo el horario que era justamente lo que le iba a preguntar. Bueno, hay más actividades, sí, hay algo sobre el rural, así que, bueno, contanos un poquito. Bueno, me cierro con esto, esto es lo que, para hacer un poquitito de historia de esto, esto es lo que hace un año atrás prácticamente, con el Intendente, con Camilo, con el presidente de la Liga, con Damián y con un grupo de gente que veíamos que este deporte se estaba imponiendo y que ya era una realidad y que nos iba a tocar, empezamos a trabajar con esto. Bueno, mañana se va a dar esa fecha histórica para Salto, donde el Intendente dé el puntapié inicial de una nueva actividad, donde no va a tener techo, seguramente tanto sea para ambos sexos, porque esto es tanto para varones como para mujeres, y la liga esta no va a tener hoy una fecha de cierre, es decir, estamos comenzando con lo que dijo bien Damián, al revés, pero con lo que tenemos que comenzar, con las bases, con las bases porque es lo importante, formar a los chicos para poder desarrollarlos dentro de este deporte. Y bueno, agradecerles a todos el trabajo, invitarlos a todos los profes, a todos los técnicos que se acerquen, que vengan, que va a haber un curso donde va a ser muy explicativo, donde va a ser muy sencillo y que ellos se van a interiorizar o van a entrar en este nuevo deporte, porque es un nuevo deporte que vamos a tener en Salto y que muchos chicos van a tener la alternativa de aquel que no puede jugar en algún deporte o que no lo tienen en cuenta en el club, va a poder incursionar en esto porque aparte, la liga esta de Fusal, voy a decir algo que me parece que es muy importante, con el hecho de tener personalidad jurídica, cualquier, no solamente club, sino cualquier institución puede tener su equipo de Fusal y estar representando a esa institución dentro del campeonato que el día de mañana se va a empezar a desarrollar. Así que bueno. Dos cositas nada más, 11 de la mañana para los profes, 12 y media la inauguración oficial en el Polideportivo Municipal. Ahí va a estar la palabra del Intendente, se va a dar el puntapié inicial y van a jugar los chicos. Y soñamos... Son los chicos del CEF, los que van a representar a Salto. Ya que estamos acá en el Polo, soñamos que esto se termine lo antes posible porque esto va a ser el lugar donde pensamos que se va a desarrollar toda la actividad del Fusal. La verdad, también es importante esto, ¿no? Esto que hay que retomarlo prácticamente. Esto es lo que por ahí hizo, bueno, esta transgracia que tuvimos, ¿no es cierto?, con el gimnasio, con el Polo, hizo lo que demorara la iniciación esta porque, bueno, nos trajo un montón de inconvenientes, tal cual que decidimos hace poquito decir, bueno, lo largamos acá y lo vamos a hacer en un tiempo donde se pueda estar al aire libre, no tenemos otro espacio cubierto como para poder desarrollar esta actividad. Así que, bueno, este va a ser el lugar donde el día de mañana va a tener sede la Liga de Fusal de nuestra ciudad. Te cierro con algo, te cierro diciéndote que esta es una actividad en la que la estamos desarrollando entre AFA, Consejo Federal, Liga y Municipalidad. ¿Por qué te digo esto? Porque también la charla que se va a brindar en el día de mañana para los profs y para los árbitros va a ser por profesores que son de AFA y que están trabajando en distintos equipos de primera división, las personas que vienen a participar en eso. Es decir, que todo, repito, el que se quiera acercar lo puede hacer. Y, bueno, en nombre de nuestra Liga, en el nombre mío, en el nombre de todos nuestros clubes afiliados, darle, bueno, esta bienvenida, digamos, a lo que es esta actividad, a nuestra casa madre, ¿no?